Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento es prohibido llorarlos. No existe otra forma de recordarlo que como un maestro siempre dispuesto a formar, en cada palabra, en cada discurso, dejaba sus enseñanzas, hombre de gran corazón y espíritu de lucha, que adelanta su partida de la vida terrenal, dejando su legado en materia de moral y luces. Pues hoy nos toca despedirte, llevando en nuestra memoria el hombre de gran sonrisa y expandir flores blancas en todo tu camino celestial. Adiós Aristóbulo, adiós maestro. Hablar de Aristóbulo es hablar de educación, que ha dejado una huella en mi corazón. Hablar de Aristóbulo es hablar de educación, que ha dejado una huella en toda mi formación. Hoy les voy a mandar un fuerte abrazo de condolencia para la familia de Aristóbulo, por la pérdida del profesor Aristóbulo. que Dios lo tenga en la gloria perfecta para tener una paz. Hola, les habla Yasmín Vegas, estudiante de la Escuela Básica José Tadeo Monano. Hoy, desde lo más profundo de mi corazón, quiero expresar mi más sentida condolencia por la triste partida de nuestro querido y siempre recordado profesor Aristóbulo, ministro del Poder Popular para la Educación. Maestro, siempre estarás en nuestras aulas, recordando que fuiste un educador que ha luchado por la educación de nuestro país. Te queremos. Adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor. 代o mayorasons, en dolor mayor mental. Gracias.